Hola, soy Alberto Besosa y hoy te voy a contar estas maravillosas técnicas que me ayudaron mucho para recordar cosas que antes olvidaba. Hoy veremos 5 técnicas para mejorar tu memoria. ¿Cuántas veces has olvidado el nombre de alguien? Te has parado de tu cama, vas a algún lugar de tu casa y se te ha olvidado lo que ibas a hacer. ¿Has olvidado algunas de las partes de la presentación que tenías que dar en tu trabajo? ¿Olvidas las fechas importantes en tu vida profesional y familiar? No existen personas con mejor memoria que otras. Lógicamente existe un factor genético. Sin embargo, en la mayoría de los casos simplemente existen personas con memoria sin entrenamiento y personas con memorias entrenadas. Yo también olvidaba el nombre de las personas a pesar de haberme presentado en diferentes oportunidades. Me paraba de la cama a la cocina y no recordaba lo que tenía pensado hacer. Pero me di cuenta que con la aplicación de estos sencillos principios podía ejercitar mi cerebro y hacer que mi memoria funcionara de una mejor forma. Todos podemos aplicar estos pasos y entre más practiquemos, más fácil será recordar las cosas que antes olvidábamos. Vas a ver un cambio sustancial en la forma en que recuerdas las cosas. Espero que sean de mucha ayuda para tu vida profesional y personal. La primera técnica es la repetición. Esta técnica de la repetición es una de las mejores si necesitas recordar algún dato importante, un nombre, una fecha, el número de identificación o el número de teléfono de alguna persona, repítelo cinco veces inmediatamente después de que recibas la información. Por ejemplo, si te presentan a Carlos y quieres recordar su nombre, repítelo mentalmente en cinco oportunidades. Carlos, 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 Carlos y Carlos. Entre cinco y diez minutos después del primer ejercicio, repite el proceso mentalmente. Carlos, 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 Carlos y Carlos. En ese momento habrá reducido considerablemente las posibilidades de olvidar el nombre de esa persona. Funciona igual para todas las cosas que quiera recordar, que no requieran un gran volumen de información. La segunda técnica es dibujar la historia. El cerebro humano es un instrumento impresionante y recuerda de forma fácil las imágenes. Sin embargo, no recuerda tan fácilmente los datos. A todos nos ha pasado que nos encontramos con una persona que nos presentara un tiempo atrás y podemos recordar su cara y hasta su historia, pero no podemos recordar su nombre. Esa es la razón por la cual esta técnica es importante. Si dibujas la historia que quieres contar o la presentación que tienes que hacer, te será más fácil recordarla. No importa la calidad de los dibujos. Simplemente al ver los dibujos, tu cerebro automáticamente lo relacionará con la historia o la presentación. Te hará recordar de forma fácil lo que quieres decir. Esta técnica funciona para presentaciones cortas y largas. La tercera técnica es tomar notas. ¿Has escrito alguna vez una nota y nunca la volviste a mirar? Pues te tengo buenas noticias. A pesar de que nunca volviste a mirar tu cuaderno de apuntes a tus notas, estos te ayudaron a recordar mejor, ya que el acto de hacer las notas es por sí mismo un acto de repetición. Algunas personas no saben exactamente por qué, pero siempre toman notas de algo que quieren recordar. Sin embargo, la técnica para tomar estas notas es muy importante. La mayoría de las personas van tomando notas al mismo tiempo que van recibiendo la información y esa técnica no es la mejor. La mejor forma de tomar notas es leer o escuchar el concepto general y después de haber recibido la información tomar notas de los puntos más importantes. Por ejemplo, si estás en una conferencia y quieres tomar notas, primero debes oír un buen tiempo de la presentación o, si es el caso, cada tema completo y después regresar a tomar las notas necesarias de las partes más importantes. De lo contrario, terminarás con un archivo de apuntes que no tendrá mucho sentido. Cuando aplicas esta técnica de la forma correcta, te será más fácil recordar las notas, pues extraes la información más valiosa e importante. A pesar de que no existe una forma correcta de tomar notas, una de las mejores maneras de hacerlos es a través de mapas conceptuales. De esa forma podrás mantener tus notas de forma organizada. También puedes utilizar aplicaciones para tu teléfono o tablet que te ayudarán a tomar notas por medio de mapas conceptuales. Por ejemplo, MindMeister, disponible de forma gratuita para iOS y Android. La cuarta técnica es el método LOSI. Esta es una técnica que ha sido aplicada desde hace mucho tiempo y este método nos ayuda a recordar listas largas por medio de la exageración. ¿Qué quiere decir todo esto? Imagina por un momento un lugar que conozcas muy bien, tu casa, tu oficina. Ahora visualiza el lugar. Si este lugar es tu casa, imagina cada lugar que hay en tu casa, empezando desde la entrada. Entonces, al entrar a tu casa, encuentras la sala, después el comedor, a la izquierda la cocina, sigues adelante y encuentras la primera habitación, después la segunda habitación, un baño a la izquierda y al fondo tu habitación. Ahora, lo que tienes que hacer es poner cada ítem de la lista de forma exagerada en cada habitación. Si tu lista incluye pan, leche, huevos, naranjas, sandías, tomates y lechuga, entonces cuando entras a tu casa, visualizas que la sala está repleta hasta el tope de panes y hay un horno gigante donde se están cocinando más panes y recibes hasta el olor del pan fresco. En el comedor está una vaca que está siendo ordeñada y hay montones de botellas de leche llenas. Sigues adelante y en la cocina hay 40 gallinas poniendo huevos y hay bandejas de huevos por todas partes. En la primera habitación hay un árbol inmenso de naranjas y el piso está lleno de naranjas que han caído de las ramas del árbol y sientes hasta el olor de las naranjas. Sigues adelante y en la segunda habitación encuentras una plantación completa de sandías que llenan todo el cuarto hasta el techo. En el baño salen tomates por todas partes, imaginas que cuando abres la puerta del baño empiezan a caer tomates porque llegaban hasta el techo. Y por último entras en tu habitación y allí encuentras que las lechugas te han invadido también. Hay lechugas por todas partes. De esta forma cuando vayas al supermercado y hagas el recorrido mental por tu casa recordarás la lista. También lo puedes aplicar a cada cosa del lugar, es decir que si en la sala hay dos sillones entonces puedes asignar un ítem de la lista para cada sillón y de la misma forma para cada mueble. La quinta y última es una técnica de lectura. Esta técnica se basa en tres pasos principales que te ayudarán a recordar mejor lo que leas. El primer paso es la vista previa, el segundo paso es la perspectiva general y el tercer paso es leer el libro. En el primer paso vas a leer la introducción del libro y la conclusión. En el segundo paso vas a leer todos los títulos, subtítulos y las palabras que se encuentren en negrilla o resaltadas. Si el libro no tiene títulos o negrillas puedes leer las primeras frases de cada párrafo. En el tercer paso vas a leer el libro de forma normal. Los pasos uno y dos te ayudarán a darte una idea general de los temas que trata el libro, lo cual te ayudará a recordar mejor debido a la repetición de los temas importantes. Además también te ayudará a leer más rápido el libro debido a que ya tienes una idea general. Puedes complementar esta técnica tomando notas del libro con la técnica de tomar notas. Ahora quiero que veas cada una de las imágenes que se encuentran en este artículo y las asocies con cada una de las técnicas. Repite el proceso cinco veces y empieza a practicar. Verás cómo empieza a mejorar tu memoria. Nos vemos pronto y como siempre, luces, cámara y emprende. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.